La hermosa gloria bambina, mi marinera con emoción El compás de tu taconeo despierta en todos admiración Regálanos tus alegras que vibremos de felicidad Admirando el coqueteo de tus ojitos que vas a ensoñar Regálanos tus alegras que vibremos de felicidad Admirando el coqueteo de tus ojitos que vas a ensoñar Al aire el pañuelo parece volar, esbelta figura que invita a bailar Has sido sacada de un óleo sin pan Que pintarás abogar, a bailar, a bailar Las paredes que quieran gozar Salgan ya, salgan ya, que la fiesta no va a terminar Al aire el pañuelo parece volar, esbelta figura que invita a bailar Has sido sacada de un óleo sin pan Que pintarás abogar Al aire el pañuelo parece volar, esbelta figura que invita a bailar Que la emoción, que el compadre tu taconeo despierta en todo su admiración Regálanos tus alegras que vibremos de felicidad Admirando el coqueteo de tus ojitos que vas a ensoñar Regálanos tus alegras que vibremos de felicidad Admirando el coqueteo de tus ojitos que vas a ensoñar Al aire el pañuelo parece volar, esbelta figura que invita a bailar Has sido sacada de un óleo sin pan Que pintarás abogar A bailar, a bailar Las paredes que quieran gozar Salgan ya, salgan ya, que la fiesta no va a terminar Al aire el pañuelo parece volar Esbelta figura que invita a bailar, esbelta figura que invita a bailar Que pintarás abogar Esb Al aire el pañuelo parece volar